¡Suscríbete al canal! ¡No podemos estar discutiendo entre nosotros! Y si le pasó algo, las tragedias no llegan solas No le ha pasado nada, mi amor Quiere estar solo, es comprensible Debe estar meditando sobre lo que le hizo a la patichita Se rayó feo el joela Yo lo notaba inseguro Y es que la rubia todavía le mueve el piso ¿Y tú por qué no dijiste nada? Amor, yo hablé con él varias veces, pero nunca lo quiso aceptar ¿Y si mi hijo ha hecho alguna locura? ¡Ay, miami me va a dar algo! ¡Chau, no tranquilízate, por favor! ¿Cómo quiere que me tranquilice, Teresa? El día de hoy han ocurrido las cosas más inesperadas ¡Ahí viene, Joel! ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Ay, hijo mío! Ahí está Dios mío, santo ¿Pero dónde estabas, hijo? Vieja Sintiéndome como una porquería de onda Ya ves, te dije Ahora ya no sé ese cuá, 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 cuá No sabíamos nada de ti No le puedes hacer eso a tu mamita ¿Pero dónde estaba, Joel? Meditando Después vamos a hablar de tu comportamiento Ahora tenemos que comunicarte algo terrible que acaba de pasar Vamos a la casa Toma, hijito Sin duda, Dios Dios nos está castigando por lo que le he hecho a la patia Sí Todo es tu culpa Pero es que es verdad, cuando uno la hace, la paga Y yo no debí dejarla plantada Obvio Ahora mi hermano está sufriendo y... Si le pasa algo a la lecia, yo no me lo voy a perdonar nunca, vieja Lo que hiciste estuvo mal Pero no tiene nada que ver con lo que le pasó a la lecita No tiene nada que ver, claro que tiene que ver, abuelo, tiene que ver Toda acción tiene una reacción ¿No han visto la película del Efecto Mariposa? Claro, con esto Con ese mismo Hoy Dios mío, ese maldito Efecto Mariposa Que todo lo que pasa en este día Está maldito Quería contarte Que ya llegué a la casita Para que no te preocupes Bien Hasta mañana, Tortolita Cuídate Que descanses bien ¿Estabas ahí? Sí, sí, sí Fui al baño Pero ya me estaba yendo a mi casa Yo estaba hablando con mi amigo Hernán Ah ¿Y a su amigo Hernán le dice Tortolita? Tortolita No Le digo Troglodita Es una broma entre nosotros Tortolita ¿Cómo le voy a decir Que es así? Hasta mañana, don Gil Hasta mañana, Coqui Sueño Mi razón de vivir Mi razón de vivir No puedo aceptarlo Gaspar El día de hoy Ha sido un torbellino De tragedias Primero mi sobrino Dejando inesperadamente En el altar A la pobre Patti Dejándola como una zapatilla sucia Luego este acto tan violento En donde esta Inocente criatura Se está debatiendo Entre la vida y la muerte Sé que hemos pasado un día Con muchas cosas fuertes Pero Terrible ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Eres ciego, Gaspar No podemos celebrar el amor En medio de tanto dolor Amor, pero por eso te digo Esperemos unos días Para hablar con la familia No Este día está maldito Nada que se engendre El día de hoy Puede dar frutos Amor Las tragedias suceden Todos los días En el mundo La gente se enferma Se muere Pero también se enamoran Y nacen bebés Tere A mí me duele Lo que ha pasado con Patti Y con Joel En el matrimonio Lo que le ha pasado a Alesia Pero eso no hace Que deje de amarte Yo te amo Y quiero que seas mi esposa No, Gaspar Este día Es un día Lleno de tragedias Bodas de sangre Lo siento, Gaspar No No ¡Gracias! 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 Ahí le va otro soldado caído ¿Y por qué tú no estás alegre? Yo estoy alegre No, no lo estás Ay, mi detective favorito Es que a ti no te voy a mentir Hoy no ha sido un buen día Pasaron cosas Un poquito feas en la fiesta ¿Muy feas? Pero mom Tú dijiste que al final de la noche Más oscura Siempre sale el sol Sí Sí, mi príncipe neutrónico Al final del día Siempre saldrá el sol Entonces ¿Me vas a contar qué pasó? Yo no nací para ser feliz Más oscura Más oscura Más oscura Más oscura Ternos